Disfrutando Hollywood desde la parte más alta, la vista más bonita de aquí. Y como pueden ver los edificios más a la distancia, allá es donde vive Chato. Así de que Chato es muy afortunado de estar en Los Ángeles. ¡Bravo por usted, Chato! Aquí tenemos el cine del Capitán, uno de los más grandes. Allá tenemos parte del otro lado de Los Ángeles, también el centro. Y en ese lado tenemos Hollywood Hills. Así que desde Hollywood con mucho cariño para todos los seguidores de Chato y Gasparín. Y miren todos los puristas caminando en el paseo de las estrellas. Y los motociclistas están pasando. A ver si hacen esos... No, no, no son. A veces vienen en varios y van ahí y ya saben, haciendo carreras. Así que son... No, no son... No, no son...